Hola queridas educadoras, yo soy la educadora Jessica y para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí presentándoles este recurso. Y los materiales que vamos a usar para nuestro recurso son una caja de cartón mediana, ustedes pueden usar hojas de colores, papel china o papel crepe para forrar su caja. Las imágenes que las tenemos disponibles en el blog de la EVE en México, vamos a estar utilizando un recipiente con tapa, una cajita de madera de manera que pueda representar un altar y papel crepe picado. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra caja, ya aquí yo la tengo ya forrada y vamos a empezar colocando el título, como ustedes pueden ver vamos a hacer el cubo de la historia. Entonces vamos vamos a estar colocando el título aquí en el centro. Aquí ya tengo listo mi cubo de la historia con las imágenes ya pegadas. Ahora vamos para la última parte que fue donde Gedeon presentó el panquete para el ángel. Aquí yo conseguí este recipiente de unicel. Ustedes pueden pintarlo, decorarlo de la manera que ustedes quieran, cualquier recipiente que tenga una tapa. Y las imágenes que vamos a colocarlas dentro del recipiente. Aquí yo conseguí una cajita de madera. Ustedes pueden usar palitos de madera pequeño o algo que pueda representar un altar. El papel crepe picado de color café es para representar la leña y quedaría así de esta manera. Aquí tenemos nuestro cubo de la historia que nos servirá para explicarles a nuestros niños de una manera didáctica la segunda semana del mes. Como ustedes saben, estamos viviendo la fe de Gedeon. Todo el pueblo de Israel estaba escondido en cavernas por causa del miedo. Mas Gedeon tenía un espíritu diferente. Dentro de él había indignación por la situación que ellos estaban pasando. Por eso Gedeon salía a hacer sus tareas normalmente. La elección de Gedeon no cedió por su fuerza física. Cedió porque en Gedeon había un espíritu diferente. Él tenía indignación contra la situación que ellos estaban viviendo. Y fue esto que Dios vio en Gedeon. Por eso Dios envió a su ángel que se presentara ante Gedeon y le dijera, el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. En ese momento Gedeon contestó, ah Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En ese momento Gedeon tuvo cierta indignación para con Dios, para con el ángel. Mas después él pensó bien de que su indignación no debía ser para con Dios. Mas sí con la situación que ellos estaban viviendo y el que estaba por detrás de aquella situación. En ese momento Gedeon le pidió al ángel que esperara un momento para él presentar un banquete para él. Y es ahí que nosotros vamos a agarrar nuestro banquete y vamos a explicar para nuestros niños que Gedeon llevó para el ángel una olla con caldo, la carne del cabrito y pan sin levadura. También él edificó un altar al Señor en ese momento para demostrar que además de su indignación, él también tenía fe para cambiar aquella situación que ellos estaban viviendo. Entonces que Dios las bendiga, espero que les haya ayudado mucho. Un abrazo y hasta la próxima.